Absolutamente comprobados, así se encuentran los beneficios del uso del Kevlar en correas transportadoras y como no, si es un material a prueba de balas y golpes, además de tener un muy buen comportamiento frente a los no triturables. En 2013 Andina comenzó a usar este material y ante los buenos resultados evidenciados en la prueba de la correa alimentadora 1A de la planta de chancado primario convencional, la gerencia de plantas decidió incorporar una segunda correa con este componente, esta vez en la 1K. ¿Qué es lo que hace el Kevlar? El Kevlar tiene una configuración distinta al nylon poliéster, que permite rebajar un poco la punción, pero cuál es la característica principal del Kevlar? Que no permite que la correa, que la goma, porque la correa de goma no se elongue en una mayor cantidad, o sea es muy bajo el factor de elongación y eso permite que la correa no se estire y obviamente que la correa no se dañe. La correa con Kevlar tuvo que ser cambiada tras seis meses ininterrumpidos de uso, a diferencia de lo que ocurre con las hechas de otro material que reducen su vida útil a solo dos meses. Esto arroja un ahorro del 50% al año solo en cintas. Es una experiencia muy satisfactoria para todos, muchos muchachos que no habían ejecutado el trabajo y aprendieron bastante con este trabajo que no se había hecho anteriormente con este tipo de cintas. Las correas transportadoras sufren principalmente daños producto de no triturables, cortes y desgastes por el mineral tratado, en estos casos mineral primario. Este tipo de correas es un 20% más cara, pero la mayor duración del material permite menos detenciones por reparaciones o cambios, menos gasto en mantención y mayor continuidad operacional. Hoy día ya tenemos que implementar la correa. La correa la estamos cambiando en la primera instancia cada seis meses. Sin embargo, porta clara que este tipo de correas no es aplicable a todos los sistemas, sino más bien a aquellas zonas de mayor impacto y más complejas de realizar la mantención.